Presidente Casado, una preguntita sobre los mexicaneros. Hemos dicho que eran gráficos. Hemos dicho que eran gráficos nada más. Vamos a ver. Hemos dicho que eran gráficos. ¿Vale? Señor Casado, ¿viene usted justo a una almazara de aceite el día que los olivaderos están cortando las calles con barricadas? Hemos dicho eso en los gráficos. Hemos dicho que eran gráficos. Hemos dicho que eran gráficos. Vamos, por favor.